Os he preguntado y me habéis respondido de manera unánime, queríais ver el récord mundial en pasarse Dark Souls 3 con todos los jefes incluidos y sin utilizar ningún glitch, ningún fallo del juego Todo esto en 1 hora 22 minutos, ¿qué me decís? Bueno, lo primero antes de nada, como veis, aquí justo debajo tendréis al muchacho que se ha pasado este juego en este tiempo No quería quitarle protagonismo, no quería poner mi cámara por encima de la suya, ni muchísimo menos Hay que reconocer el esfuerzo que ha hecho e incluso en la descripción de este vídeo tendréis un enlace a su canal de Youtube así como a este vídeo para que le deis todo el apoyo posible porque se lo ha currado, como digo Sin más, vamos a empezar y vamos a ir viendo todo Ha acogido la clase asesino, las bombas negras Como veis el juego está en francés porque el muchacho es francés, obviamente Pero bueno, dicho esto vamos a ir comentando y sobre todo lo que más me interesa Este vídeo sí que me interesa porque vamos a ver cómo lo hacen para matar a todos los jefes de la forma más rápida posible y segura posible y encima, encima, pasarse todo el juego a ver qué atajos toma, qué cosillas hace porque realmente al no poder utilizar ningún glitch no va a poder duplicar almas para subir de nivel un porrón de niveles, ponerse la destreza al máximo y con las espadas gemelas matar a todos de dos toques No, aquí lo tiene que hacer todo legal Así que vamos a ver qué tal se le da Vamos a empezar por Gundis, como ya sabéis Deciros también que en este punto seguramente muchos estáis pensando Vale, Acre, ha subido speedrun de Dark Souls 1 y Dark Souls 3 ¿Qué pasa con Dark Souls 2? No os preocupéis, vendrá más adelante Tranquilos que vamos a subir todos los Souls Ya me habéis dicho que lo que más os gusta y con diferencia es este tipo de speedrun sin glitches y que incluye a todos los jefes porque al fin y al cabo son los más interesantes con los que más aprendemos aunque duren un poquito más aunque sean un poquito más largos no pasa nada siempre podéis verlos en trozos de día a día sin ningún tipo de prisa ni problema Así que bueno, aquí tenéis al campeón Gundir bueno, campeón no, Ayudex Gundir, perdonad el cual, como sabéis, con la clase asesino empiezas con la cimitarra y realmente todos hacen lo mismo aquí lo revientan primero con la cimitarra y en cuanto hace el cambio a segunda fase tres bombas y listo tres bombas negras que es el objeto clave no sé si os habéis fijado también que todos los speedrunners, prácticamente todos se cogen la clase asesino porque es la más equilibrada realmente para lo que ellos quieren de destreza y tal, una build de destreza como veis está utilizando esto el salir y entrar, ¿vale? esto no es un glitch tú simplemente sales y entras del juego no hay más, no hay más no os preocupéis un glitch sería saltarse toda una zona como tal haciendo un alma o metiéndose por entre medias del escenario atravesando paredes estas cosas no están permitidas aquí pero salir dentro del juego es algo que vosotros podéis hacer tranquilamente vale, de nuevo comprarlas supongo que esta build es la que vimos en el vídeo anterior es muy parecida es muy muy parecida seguramente hará exactamente lo mismo como veis tiene el hechizo este que lo que hace para que no lo sepa creo que es dolor si se llamaba no me acuerdo porque yo nunca lo he utilizado realmente nunca lo he utilizado por eso me sorprendió lo que hace es que oculta el sonido de nosotros es decir que los enemigos no nos lo queden tan rápido y aparte hace que el daño por caída sea bastante menor por lo que podrá saltar desde alturas más elevadas ¿vale? solamente eso como veis lo único que hace para cortar un poco de tiempo es esto y nada más que esto pero ya está esto va a cortar uno o dos segundos pero no es un glitch repito aquí arriba a la derecha veis el tiempo que lleva por ahora el récord mundial una hora 22.57 y a ver qué tal si lo hace o no ahora mismo como veis aquí también justo arriba pone hacia dónde se dirija hacia qué jefe se dirige va por board ahora mismo así que a ver qué tal a ver cómo va el tema este atajo que lo vimos también en el vídeo anterior como veis es un atajo que yo ni lo conocía pero oye a partir de ahora como yo quiero entrenar en el speedrun hay que tenerlo muy muy en cuenta a partir de aquí simplemente ya sabéis es seguir por aquí por esta zona creo que mientras aparece el drake y empieza a echar el fuego le da tiempo a hacer lo que lo que quiera aquí abajo veréis unos subtítulos en amarillo es porque el muchacho habla en francés obviamente y lo ha subtitulado al al inglés para que tengamos un poquito más de noción de lo que está haciendo y lo que no está haciendo así como el chat porque lo ha hecho en twitch como ya sabéis siempre digo antes de nada ponernos en contexto de que si veis que el vídeo se ve en poca calidad en momentos puntuales es normal ya sabéis que cuando se streamea en twitch pasa estas cosas que a veces hay picos de bajada de calidad esto para esto sirve este hechizo como veis puedes tirarte de esa zona y no te haces tanto daño o no te haces apenas daño ahora supongo que va por board directamente o va a ir primero a por el banner a por el si por el banner vaya lo que poner va por el banner pasa de todos perfectamente el hechizo también le sirve como veis para que a veces los caballeros los tenemos casi enfrente y no nos bloquean por lo que es perfecto es perfectísimo bueno Emma le da el banner y lo quita y vuelve a salir ¿para qué? para salir justo en la entrada a la zona del castillo ¿veis? ya está es el único que no es glitch es el único recurso que va a utilizar que todo el mundo puede utilizar que no hay que hacer nada raro y ya está como veis y se quita unos segundos ya está así que a ver que tal dicho esto dicho esto aquí abajo también veréis lo que está utilizando del teclado ratón y tal lo veréis porque utiliza el teclado curiosamente utiliza el teclado curioso y un teclado muy raro pero bueno a ver que tal vamos a por a por board estos primeros jefes digamos que no tienen mucho truco que yo crea no tiene mucho truco espada como veis en rayo espada corta en rayo y para adelante a lo que de veis espameo de re uno es rápido pegándose mucho a board veis que eso veis eso le cuesta unas décimas pegándose muchísimo a board primer jefe vamos a ir pillándole los truquitos chicos primer jefe es pegarse a él pero como si no hubiese mañana veis incluso hace el rol a su misma dirección y listo y se acabó con gundir ya hemos visto el primer truquito realmente sencillo cimitarra 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 y cuando se transforme bomba negra bomba negra fuera fácil con board pegarte a él cuando entre en segunda fase empiezas a hacer las embestidas hacer vosotros el rol al mismo a la misma dirección que el que su embestida hacia donde él va vale perfecto y la podéis evadir y resina de pino dorada importantísimo que eso es lo que ha comprado en en el santuario aquí utiliza esto para caer y ya veis que apenas se quita vida bueno es que no se quita vida realmente cuando justo caes y haces el rol ya sabéis que siempre os quitáis un poquito de menos vida pero ya con este hechizo no os quitáis absolutamente nada va por el árbol esto no lo vimos en el anterior vídeo algo nuevo que viene algo nuevo el árbol corrompido al nivel que lleva y si no sube nada de nivel por mucha resina de pino que se meta va a ser complicado va a ser muy complicado veis lo que ha hecho de la voltereta esto me gusta mucho porque realmente la voltereta a este tipo de enemigos los echa hacia detrás por lo que no tenéis por qué matarlos ni mucho menos consigue el fragmento de estos seguramente lo va a mejorar obviamente tened en cuenta que esto aquí ya no va a haber glitches no se va a saltar nada y que es una hora una hora y veinte que es bastante consigue el fragmento de titanita para mejorar su arma se cura y a ver que tal ahora aquí está pasando de todo no le interesa matar a nadie o sea las almas que le dan no le interesa aquí sí que es necesario tener mucha atención verás uff vale vale veis que ahí ha spameado totalmente el botón de roll vale en nuestro caso sería el botón círculo o el botón B si utilizáis el mando veis veis ahí spamea como un loco para intentar quitarse la mínima vida posible y aquí va a matar va a matar necesita los aumentos chasca y chasca ataque fuerte y flojito y no pasa por la hoguera va directamente al árbol perfecto va bien va bien la cosa como veis también fijaos en el detalle de que lleva pantalones guantes y capucha vale o yelmo se quita es que es justo como voy yo siempre primera cosa primera cosa primer vale ok ya está primera cosa que no sabía primera cosa que acabo de encontrar un nuevo atajo ahí saltas por ahí por esa zona no lo sabía no lo sabía maravilloso perfecto abre el árbol ya digo a nivel esquiva a nivel base con las armas base sin estos va a utilizar vale la calavera seductora para atraer al a los que están al lado del árbol y pegarle al árbol a ver lo que hace ahora de jodri que ha pasado que hace ahora que va a hacer ahora esto va a estar guay esto va a estar muy guay a ver porque primero tiene que matar a unos cuantos para que el árbol se active o se va a pegar a él directamente directamente primero vale el de la derecha y luego el del centro para que el árbol caiga ah vale para maximizar el el daño antes de se pone en el lateral este para maximizar el daño o sea es que le va a romper prácticamente todos antes de que baje vale es de la zona derecha le ha roto dos huevos antes de los centrales se planta con la resina de carbón y se los rompe de nuevo y luego se va a la izquierda y ya está dios pero que brutalidad os habéis fijado eso es lo que tenéis que hacer para derrotar al árbol y luego para no tener que quedaros abajo encerrados y hacerlo más rápido salís entráis y aparecéis arriba flipas o sea mano centro te vas para la derecha le quitas el del otro brazo aquí va a salir de nuevo claro y luego en cuanto bajes resina de nuevo de carbón y le pegas ya al centro centro e izquierda punto árbol fuera rápidamente para toda la familia seguimos va por a por bueno espérate espérate que va a hacer ahora o sea va a matar a un npc ahora veremos se pone si se pone la parma va a bajar a la zona baja a la zona baja barcada o no que se ha puesto el pasa de todos se ha puesto el hechizo no se para para que porque aquí vale se va a poner el hechizo para subir el elevador o sea cuando está subiendo el elevador bajarlo y corriendo lo que hizo en el otro video que vimos corriendo a hacer el atajo entonces con esto siempre va a hacer va a hacer este truco que sacan realmente este truco sacan dos décimas tres décimas pero con todas las puertas que van a ir abriendo a lo largo del juego al final sacan dos segundos o tres segundos fácilmente que dos segundos o tres segundos en un speedrun es muchísimo tiempo entonces veis ahora lo que va a hacer es directamente tirarse y antes de que tal pom pom ya está atajo hecho chicos como lo veis vale ahora el caballo precursor yo creo que lo pasa ¿no? su espada pensaba digo su espada es muy buena pero lo pasa y se va a meter ahora ¿cómo lo va a hacer? luego va a ir a por los diáconos supuestamente luego va a por los diáconos y luego por el viejo rey demonio o sea ¿cómo lo va a hacer? a ver a ver espérate esto ahora mismo ya sabéis me tiene en la duda se quita el arma de mano derecha supongo que para correr más y gastar menos estamina ha cambiado el fondo me gusta eso me gusta vale ahí está vale ahora mismo el atajo que hace es el que normalmente solemos hacer todos seguramente sí pasa por aquí y pasa de todos a Henry no creo que le haga nada o que la va a dejar tranquila creo tiene 10.000 almas cojito con esto como veis yo estoy tapando una parte también de la pantalla pero justo aquí no sucede nada es lo bueno por eso me he puesto justo arriba me iba a poner encima para que quedase el vídeo un poquito más profesional o sea de yo tapando mi cámara tapando la suya pero ya digo me sabe muy mal por él ya digo cuanto más reconocimiento se le dé mejor coge el fragmento de titanita para para porque es que esto es increíblemente difícil o sea hacer glitches es complicado pero una vez que ya te salen ya te pasas todo el juego ya es cosas muy muy pequeñas para ir mejor al tiempo pero pasarse todos los jefes sin utilizar ningún glitch en una hora veinte solamente todo dar sol tres estamos flipando y me gusta esto mucho porque tanto yo como vosotros podéis aprender habéis visto el gran árbol corrompido como podéis matar a los jefes de la forma más fácil posible si os atranca uno porque estáis viendo a una persona que sin subir todavía de nivel ya ha matado al gran árbol corrompido en veinte segundos y ya sabéis donde tenéis que pegar poneros posicionaros y hacer todo si está veniendo por aquí las espadas de mercenarios espadas gemelas como yo digo por eso digo con el glitch va a cogerla con el glitch de duplicar las almas subes de nivel a tope subes la destreza a tope y estas armas en dar sol tres están ultra OP entonces los jefes se te hacen súper sencillos súper súper sencillos ya vimos como la bailarina cayó enseguida todos los jefes cayeron enseguida ahora aquí el muchacho tiene que sacrificar eso no puede subir de nivel fácil tiene que ir matando y que no lo maten e ir acumulando almas de forma legal a ver como lo hace ya te digo porque esta run es la más parecida a la que nosotros haríamos pues ahora pasa de todos pasa de todo ok y bajando que va supongo que si se mata uno le ayuda si no se mata le importa poco no quiere matarlos ¿no? pasa de todo ya está y ahora el veneno se coloca esto para tener más resistencias y ahora atentos a ver como hace esto como como enciende las tres los exaltares de la forma más rápida posible coge el fragmento de Aestus obviamente los quiere los necesita y va a la primera que es recta aquí hay un fragmento de titanita muy bien va a la primera se ha quedado a un píxel de envenenarse milimetrado es poco primera hoguera vale bien sale y entra ¿para qué? ¿para resetear a los enemigos? supongo cuando sale si entra los enemigos se resetean en su lugar de origen pero no sé si es por eso o por otra cosa aparecen enemigos reseteados ya está así no le van a perseguir utiliza el hechizo con el fragmento no la arcina de pino vale y salta por ahí esto si lo he hecho yo de vez en cuando pero claro cuando caes te quitas un porrón de vida utilizando el hechizo no efectivamente ay dios mío como lo tiré de milimetrado por dios para que no se envenene como lo tiré de milimetrado flipas para que no llegue a envenenarse en ningún momento y segundo altar segundo altar ya está yo estoy flipando con esto en serio estoy flipando con esto pero esto no es normal resetea no, no resetea aquí vale escudo emblema de hierba para tener más recuperación de histamina de estos con veneno y tal pasa vale hoguera o no hoguera no hoguera si hoguera vale esto es porque se va al santuario no y va por el tercer altar supongo que es por aquí a la izquierda coge el fragmento de titanita para mejorar su arma y de nuevo milimetradamente va a usar el hueso del regreso cuando acabe cuando consiga esto vale el de este de ceniza para mejorar el estus como tal mejorar el 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 efecto del del estus y coger la pequeña daga para tener el movimiento este como veis pero el veneno ya le está haciendo efecto el veneno ya le está haciendo mucho efecto esto ¿sabes por qué lo hace? porque en esta zona del pantano hay vas vas lento o sea el personaje anda lento o corre lento entonces haciendo este movimiento ganas unos segundos y vas mucho más rápido tercer altar que lo tenemos aquí y va por los vigilantes ¿no? deben ir a por los vigilantes en este punto se va directamente a la última hoguera que es la que la que ha encendido para de recta por los vigilantes ah no ha ido directamente al de este aquí a ver que compra atentos a ver que compra vale vende las almas no comprar vende las almas entrega cenizas compra resina de pino de carbón llega aquí mejora los estus bueno pone todos los estus en vida los mejora para tener dos usos más entrega la asgua mejora las las dagas gemelas espadas gemelas las imbuye creo que en no sé si en afilado ¿no? para quitar más y aquí va a subir todo a estreza ahí está vale ya lo vamos pillando ¿ya veis? estas son las cositas que me gustan de que poco a poco lo vas pillando vas pillando lo que hay que hacer para poder utilizar las espadas el problema quema el hueso para tener los estus más potenciados el problema aquí es que claro en el otro vídeo que vimos de todo del speedrun sin hacks ni nada que utilizaba el tema del duplicado de armas de almas hacía que se encontrase con las espadas gemelas estas espadas de mercenario pero maximizadas vamos de una forma exagerada ahora no va por los diáconos obviamente vale los diáconos a priori ahora que ha subido de nivel no sé si le plantarán cara lo que tampoco sé es como lo hará de la forma más rápida la zona de los hoy de los sabios de cristal he dicho diáconos sabios de cristal perdona si me confundo de nombres pero es que vale a este se supone que es fácil vale con la que no es resina de pino de carbón como tal sino la la que dura muy poquito le quita media vida y como sigue así lo está rodeando por la derecha y lo mata de una o sea le provoca que no va dando rodeo por la derecha y pegándole cada vez que va recogiendo esta mina y lo mata de una de un tirón sin que se se divida esto este truco si ojito con él el set de de heraldo ese set bueno a ver que tal se pone vale los guantes y supongo que van a resistir un poco más pero que porque a este no lo va a matar o si no vale vale ahora si va a wilhelm ahora si va a wilhelm vale ok pasa de todos aquí yo siempre tengo problemas porque los perros respawnean detrás tuya no se si aquí aquí no lo está haciendo en el juego pero yo por lo menos cuando juego a darsour 3 y paso por veis ahí lo ha hecho los perros respawnean detrás tuya hay ese pequeño fallo eso es un fallo del juego va abrir esto y salir muy bien esto me está molando mucho los truquitos que está utilizando me están molando mucho 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 venga va corre 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 ahí va y ahora enciende la hoguera para tener como volver aquí y va en serio se va ariandel que me estás contando por eso de vilgen va a matar a vilgen en ariandel se va ariandel ya pero si esto es un locurón a este nivel o sea se puede hacer incluso a nivel mínimo se puede hacer pero en un speedrun que a nivel 4 vas muy 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 tranquilito muy a la defensiva en un speedrun tienes que ir a tope y se va a meter contra vilgen ya aparece por aquí hace que te puede saltar todo eso yendo por la izquierda flipas y ahora llegas aquí coges el gran fragmento de titanita bajas hasta aquí se acaba de saltar lo más grande por ese atajo atajo legal porque es del juego no es que haya hecho ningún fallo ni nada perfecto maravilloso maravilloso seguimos seguimos continúa continúa sorprendiéndome ya ha habido dos cosas que me han sorprendido para muy bien chiquillo a vilgen lo estás dejando atrás lo estás dejando atrás a no ser que se vaya a enfrentar directamente no pero lo voy a dejar atrás que pasa que está haciendo se va a enfrentar a vilgen dentro de la capilla no en la catedral en la capilla va muy pegadito a la derecha vale ¿cómo pasará ahora de los caballeros corbus o corbian corbian what what espérate ha fallado pero puede hacer eso no me digas que el juego te deja subir por ahí el problema es que ahora tiene que claro tiene que volver a hacer esa zona aquí paran el tiempo por eso porque el juego al final vale ¿cuál es este? se ha pasado se ha pasado a los caballeros corbian haciendo eso por ahí te permite el juego subir ¿veis? perfecto perfecto ya está esto no es un glitch pero obviamente dicho porque esto al final el juego te deja el juego te deja hacerlo no estás rompiendo el juego simplemente estás subiendo una pared que el juego te deja subir o un muro de rocas que el juego te deja subir ergo no tiene fallo flipas flipas yo ahora mismo que estoy que flipo totalmente se deja los 5 estus y ahora se va a meter a ver espérate que esto esto se las trae ahora porque nuestro amigo nuestro amigo Wilhelm a este nivel te puede incluso instaquilear y más con esta vida te puede instaquilear perfectamente su espada es muy buena vale ahora no utiliza el alma para que para que utilizas el alma ahora ah vale porque mientras vale 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 para hacer tiempo digamos para hacer tiempo lo atrae hasta aquí a ver esto es interesantísimo que va a hacer lo atrae aquí lo va a tirar con el escudo lo tira es que por eso estaba yo pensando es que Wilhelm tiene muchísima vida madre mía flipas flipas es que por eso estaba pensando Wilhelm al ser del DLC llevando el tan poco nivel es un dolor porque tiene muchísima vida y muchísimo daño que te puede instaquilear perfectamente claro en vez de enfrentarse cara a cara y perder mucho tiempo lo saca afuera y lo tira y ya está y ya está y GG y GG chicos joder esto me está encantando tío me está encantando ver el tema de speedrun macho me está encantando en serio o sea lo estoy disfrutando que por eso lo subo al canal al fin y al cabo porque lo disfruto aprendo y lo disfruto que no sabéis una idea joder pues cositas que probar ¿sabéis lo interesante y lo bonito de esto? que luego yo por lo menos no sé vosotros espero que sí los que os interese el tema de speedrun y los que no también para que tengáis un poquito más de supervivencia en Dark Souls pero sobre todo los que os interese el tema de speedrun son cosas que luego entrenas tú en tu propio juego y vas viendo cómo lo haces cómo no lo haces si te sale si no te sale todo eso luego lo vas viendo y dices ostras te va saliendo y te va gustando cada vez más te metes en el terreno de los speedrunners o sea ya sabes que en Dark Souls sobre todo en Dark Souls hay muchos juegos pero Dark Souls se está volviendo muy famoso por el tema de no hitters y speedrunners yo soy más de estos segundos ¿vale? con todo respeto a los no hitters pero soy más de estos me gusta más me divierte más como ya dije en el vídeo anterior me divierte más el speedrun que el no hit me divierte muchísimo más tranquilos tranquilos que me lo habéis dicho muchos tranquilos que traeremos algún no hit al canal ¿vale? tanto de intentar hacerlo yo como de ver antes de nada ver a algún algún no hit run a ver cómo se la plantea cómo lo hace cómo hace para matar a los jefes sin que le den ningún golpe si hay alguna triquiñuela o algo tranquilos que también lo traeremos no os preocupéis lo que pasa es que ahora mismo después de este vídeo quiero subir empezar a subir el lore de Blasphemous como ya sabéis a día de hoy quiero empezar a subirlo pero justo después del lore de Blasphemous tranquilos que traeremos no hit al canal tanto de reacciones y aprender así como intentar intentar ahí no os prometo nada speedrun sí que haré lo tengo clarísimo que sí que haré con mejor o menor tiempo con mejor o peor tiempo perdón sí que haré no hit puedo intentarlo pero no os prometo nada porque requiere muchísimo 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 tiempo así que ahí está bien sale y ahora mismo va a por los diáconos directamente se ha cargado a Vilgem lleva 7 segundos de retraso por el fallo que ha cometido antes intentar subir el muro pero bueno oye le ha salido al final bien a la segunda y no va tan mal vale llega aquí abre la puerta deja a Elfrida ¿cómo matará este señor a Elfrida con lo complicadísima que es? hoguera baja de nuevo va por los diáconos ¿para qué bajas? ah para abrir la puerta supongo para el mecanismo ¿no? entiendo creo este mecanismo está allí ¿vale? ha hecho un amago como de utilizar el hueso el regreso ha hecho un amago si en el justo momento en el que vas a caer utilizas el objeto el personaje que hace así ¿has visto el amago que ha hecho? como de si no pasarlo para atrás el juego interpreta como de que lo has utilizado cuando caes entonces pierde menos menos tiempo mucho menos tiempo ya aquí compra vale resina de pino oscura compra lo otro que no se como se llama que no es resina de pino sigue mejorando sus armas sus espadas gemelas como digo para el que no lo sepa las mejores armas del juego porque están chetadísimas si una bui la destreza con estas armas y lo tenéis el juego medio hecho digamos diría yo que las espadas las espadas de mercenario estas gemelas son lo que en demon souls un hechicero personaje ultra op y lo que en dark soul 3 era al principio la espada de oscuridad de caballero de oscuridad que estaba ultra ultra cheta lleva la daga y se va vale porque va a bajar a la zona de la zona baja y por eso lleva la daga para ir haciendo el mini dash mini dash mini dash ¿verdad? pasa de todos esto es fácil va pasando todo aquí yo también no sé muy bien cómo lo va a hacer porque hay muchos que se le ponen vale que no lo va a hacer directamente baja por aquí sube por esta zona vale con razón estaba pensando es que en esta zona de aquí de la izquierda siempre se suelen poner varios cuerpos de estos y no puedes pasarlos mientras que aquí fijaos ha pasado por la zona que está medio rota para evitar ese ataque y ahora vienen las protectoras o defensoras de las tumbas que son estas señoritas son un dolor vale las pasa rápido por aquí hace todo el camino estoy a la expectativa de lo que va a hacer que podrá hacer es que es por eso chicos es por eso porque al fin y al cabo dices ¿cómo hará para pasar esta zona lo más rápido posible? es que es una hora solamente vale se acaba de saltar ahí un buen trecho de toda la zona alta para luego bajar por esto donde está pasando ahora mismo ese atajo tampoco lo conocía o sea que 10 de 10 madre mía estoy ahora mismo que no quepo en mí de verdad pasa de todo otro atajo chicos apuntad otro atajo otro atajo importante pasa de las guardianas de tumbas vale perfecto por cierto unos enemigos que me encantan y ahora va a abrir la puerta haciendo el aquí sí que le va a venir perfectamente bien el salir a entrar ¿por qué? porque va a conseguir abrir la puerta rápidamente y va a resetear a los enemigos perfecto perfecto madre mía ya me siguió cuanto menos pasarme a dar sol 3 lo más rápido que he podido sin todos los jefes es decir dejándome los dos DLCs ha sido creo que 3 horas 3 horas ha sido mi tiempo récord pasándome dar sol 3 3 horas y este tío lo hace en la mitad con todos los jefes pero claro con estos atajos es que ojo no sabía ningún atajo de estos ninguno claro así que ni tampoco hacía el glitch bueno el glitch el año de joy vale lo entiendo lo utiliza ha intentado utilizar el estus veis para eso utiliza el este el estus funciona al final o no no lo ha intentado utilizar pero no le ha salido uy 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 vale llega hasta ahí a kirk no quiere ni verlo seguramente iba directamente a por los diáconos los diáconos en un jefe que quieras o no quieras es lento tienes que esperar a que el alma vaya saliendo y entrando de los cuerpos como lo hará la gran pregunta y después va por los vigilantes del abismo vale se ponen las dos espadas imbuidas como no o sea al final lo que el imbuido que hace es para maximizar la destreza para que escale cuanto más en destreza al final solamente va a subir ese atributo y diácono se coloca el anillo de joy por eso no se ha subido la vida puede ser vamos a ver ahora a ver como lo hace atentos de primeras obviamente esto lo hacemos todos lo mata de uno se cura mira hacia el hacia el techo para ver hacia donde va a caer el alma ostras que eso se puede hacer o sea se puede hacer claro que se puede hacer pero no había caído en la cuenta de mirar a ver donde cae el alma el alma directamente e ir pegando fijaos ostras que truco que diréis a cre es una tontería ese truco a ver a mi yo ya lo conocía pues yo no no había caído en la cuenta de mirar hacia arriba eres un campeón chaval no había caído en la cuenta de mirar hacia arriba para ver que el alma cae rápidamente y matar lo más rápido posible al que le cae ostras ¿sabes lo que más me gusta de esto chicos? lo que más me humilla a mi como jugador de Dark Souls que lo está haciendo lo está haciendo perfectamente apenas está cometiendo errores fallos y está tan tranquilo está el tío bueno pues está saliendo bien pues la cosa va bien por ahora hemos quitado hemos quitado tiempo bueno llevamos 4 segundos un poquito de retraso pero va la cosa bien yo estaría ahora mismo que me temblaría el mando o sea en cuanto me saliesen tres jefes medio bien ya estaría que me tiembla el mando decir venga que lo puedo conseguir es que flipas flipas pero bueno vigilantes vamos a ver otra cosita que he aprendido eso de mirar al techo ya digo a veces son tonterías pero que sirven mucho a ver que tal ahora como lo hace con los vigilantes siguiente jefe luego va por Volnir como estáis viendo Volnir en principio si nos fijamos en el anterior vídeo no debería ser demasiado difícil pero a ver si hay algún truquito extra por ejemplo yo aprendí que no hacía falta pegarle en su brazo izquierdo no hacía falta pegarle donde justo tiene los los aretes estos se han envenenado chaval esto no lo tenía previsto que lo envenenase no lo tenía previsto le ha salido ha puesto complicate this passage complicado este este paso esta zona entonces quiero ver vale sigue envenenado va a hacer el combate envenenado se tira hacia la izquierda como la otra vez llega hasta aquí y se imbuye esto bomba y crítico bueno backstab ataque cargado uff lo malo de no ser resina de pino es que se acaba enseguida y tira una bomba nada más comenzar al centro pum se le da flipas flipante flipante otro backstab carga el ataque no carga el ataque pum pum le pega no lo bloquea en ese momento justo lo bloquea cuando está en el aire y listo yo estoy flipando o sea lo de la bomba lo de tirar la bomba en el momento exacto en el lugar exacto eso lo veo complicadísimo creo que es lo que más difícil me va me va a resultar en mi speedrun porque es que tienes que ponerte justo que el personaje te responda justo en esa dirección y tirar la bomba en el momento preciso de aquí hace que me estás contando esto no lo vi en el otro vídeo no lo vi así este atajo es nuevo así tan así no lo vimos ¿no? y ahora que se sube por aquí que es otro atajo esperar esperar hasta que sale tiene que salir vaya eso creo que sí si no le sale a la primera tiene que reiniciar flipando vale pedazo de atajo madre mía lo curón lo curón perfecto perfecto me gusta me gusta lo sale ahí está sí, sí le sale ahí está ya sabéis lo que hay que hacer izquierda-derecha izquierda-derecha continuamente y os sale al final os quitáis toda esa zona también en medio dice que eso vale ahora mismo es que le estaba leyendo que justo esto es algo que le duele mucho porque normalmente sale el subir por la vasija sale normalmente no hay que pero que que no le ha salido ahora ¿vas a pegarle para bajar el puente? no vale va a por Volnir y luego por Jorm y luego por Jorm ¿por qué? es que hay cosas que no no le veo la lógica a priori como jugador de Dark Souls no le veo la lógica que vaya luego por Jorm pero bueno ya está supongo que será mucho más sencillo cuando llegas a Irizil ya sabéis que hay un atajo te metes en la capital profanada y matas a Jorm con la con la espada con el soberano de tormentas vale a ver a ver si le pega justo donde vimos la otra vez veis no le pega no le pega necesariamente en el en el brazalete ni mucho menos le pega en el brazo lo que es aquí es que le ha pegado dos toques en el brazo aquí ya sí en este sí ¿veis? madre mía que rápido es de matar a Volnir os repito estas armas están un poquito OP como estáis viendo no le pega directamente o sea con Volnir no hace falta pegarle en los brazaletes directamente al brazo y listo voy a utilizar el alma obviamente aquí no va a querer hacer nada de tema arma de alma de jefe no quiere no necesita con esta se va a pasar en el juego o sea que ya está y ahora se va a meter directamente a Irizil ya que ha matado a los diáconos se supone que va a ir recto y se va a tirar por la zona esta de la derecha hacia hacia la zona de la capital profanada chasca chasca y no le hace no le hace el crítico ¿eh? ¿será porque es más rápido así? vale directamente para adelante para adelante aquí en ahí venga a lo que quieras pasa y ahora ahora como pasa de los caballeros de Irizil que anda que no son difíciles a mí por lo menos me resulta muy difícil esquivarlos siempre te dan siempre cuando no es por rapidez de sus ataques con la bolita esa de oscuridad que lanzan por la boca siempre es un dolor de verás vale esto por ahora os pasa creía que iba a utilizar el hechizo pero no las brujas igual las brujas tienes que tener un cuidado con ellas porque cuando tiran el golpe hacia el suelo que sale el pilar de fuego es morirse Dios que milimetrado lo tiene eso que milimetrado lo tiene eso madre mía Dios la ha pasado bien vale iglesia de de yorska y ahora aquí ahora mismo no está haciendo no está haciendo ningún atajo por ahora se tira por la izquierda para recortar un poquito eso simplemente recortar como si fuese un juego de fórmula 1 recortar la curva y ahora se mete directamente por aquí vale no hace ningún atajo no hace ningún yo pensaba que se iba a tirar por allí pero aquí no hace ningún atajo aunque ya lleva el hechizo preparado como estáis viendo por ahora aquí esta zona es más tranquilita como veis muy bien se va por york y luego su liban claro a muchos nos flipó como se vale perfecto como se puede matar a su liban fácilmente verás verás vale estaba viendo como se despierte y le pegue por detrás porque como estáis viendo comete fallos comete errores entonces no va a ser un speedrun perfecto lo puede matar algún enemigo es normal entonces a ver que tal o sea este speedrun en principio este en concreto si que se puede batir por ahora por ahora a día que subo el vídeo es el número 1 el record mundial pero se puede batir fácilmente ¿por qué? porque ahí ha habido dos fallos que ha tenido que le han quitado mucho tiempo o sea de Wilhelm ha sido 7 segundos y medio que ha perdido con los vigilantes 4 segundos ha perdido ahí tiempo y todo eso tiene que recuperarlo ¿cómo lo recuperará? no se sabe los estos los está usando simplemente para recuperar caídas este coña esto vale dice que lleva 28 minutos de retraso que va a ser complicado recuperar todo eso pero aún así lo hace con 28 minutos de retraso o sea 28 minutos 28 segundos perdón de retraso así que ojito ojito vale por aquí esta zona como la otra vez no me fijé mucho como hacía este tipo de zona o sea pasaba directamente va directamente a lo que tiene que ir por aquí tira para allá abre la zona de la puerta y se pira ya está abre la zona de la puerta una reja se pira no tiene más historia no quiere hacer nada más va lo que va tiene un estus para pasar la zona del gigante también flipas ahí se pega a la derecha siempre hay que pegarse a la derecha vale no no en serio en serio venga ya venga ya atentos a estos atajos chicos por favor entre lo del árbol y estos atajos yo estoy ahora mismo que no quepo me cago en la leche vale 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 te queda un estu chaval y tienes que llegar sale para ahora lo planta el juego debajo o por lo menos resiste al enemigo no sé si era para que no le vale por lo menos resiste al enemigo a ver espérate que me estás contando habéis visto eso habéis visto eso pero yo estoy flipando cuidado con el truco que se acaba de marcar ahí para el pedazo de atajo ya está ya está vale llega hasta la mitad y se tira directamente ole otra cosa otra cosa seguid anotando nos van a hacer falta varias libretas para anotar todo esto y aquí directamente se tira ahí para llegar aquí para llegar aquí y listo y no se quita vida ninguna a por Jorn que va flipas los dos atajos que se acaba de marcar flipas madre mía madre mía vale Jorn yo a este enemigo a este enemigo le tengo respeto a ver como se lo marca a ver como se lo marca por ahora simplemente pasa pasa de él coge el soberano se lo equipa y en cuanto le pega primer golpe a cargar a cargar pom 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 es que se pone en un punto que yo no entiendo vale le da uno entonces Jorn cae y le da el segundo hasta ahí todo más o menos bien hace eso que no le quita vale siempre está delante de él no se aleja y se pone en ese momento justo ahí es que es una distancia milimetrada y ha muerto y ha muerto veis veis se pone ahí para que Jorn haga ese ataque pero no llegue a darle eso chicos saca del metro y lo medís porque esa distancia justa es la que te lleva directamente a ganarle el combate a Jorn sin nivel apenas ahí esa distancia porque Jorn siempre hace el ataque hacia abajo pero no llega a darte eso está ya pensado por eso un poquito de vitalidad y destreza a tope vale yo soy de nivel y se va por Sullivan se va por Sullivan y sigo diciendo me encanta como él está súper tranquilo o sea yo yo llego a matar a Jorn así y estoy ahí vamos menos 16 segundos y estoy ahora mismo que salto de la silla en serio que salto de la silla vale ahora tiene que subir a Sullivan por la zona de los arqueros bueno la zona de arqueros la zona de los caballeros plateados perdón y para eso lleva una una calavera seductora creo que va a ser para estos más que para los otros ¿no? o no no va a ser para los otros vale yo creo que esto esto lo pensé en el otro en el otro vídeo que subí cuando pasó por esa zona dije a ver aquí hay muchísimo enemigo que le casi lo matan casi lo matan que dije uy esto esto no lo he hecho así fortuitamente esto es que casi lo matan y pensé porque no usa una calavera seductora que no se tarda tanto y te quitas a todos los enemigos de en medio y parece que ahora lo va a hacer si todo va bien parece que ahora lo va a hacer parece a ver que tal a ver la tira justo allí la pega a la pared los perretes se van a por eso pasa de ellos pero solamente los perretes solamente esos dos estos ¿veis? es que este sitio es mortal este sitio es que es un dolor ¿veis? es que siempre tienen que dar siempre vale ya ha pasado ya se supone que ya a por su liban a por su liban chicos a por su liban vamos a ver como se lo plantea supongo que me den escudo en primadillero para hacer parry el otro lo mató con parry que a mi me sorprendió fuego va a ser con parry si es con parry vale es que estaba pensando digo no lo va a hacer con parry ahí está está acá atrás un tercio de vida fuera espera que se levante y empieza a pegarle ahí está esto es de coña esto es de coña tío de aquí a que a mi me salga un parry tipo eso ahí sacrifica su daño pero lo mata tengo que probar eso tengo que probarlo eso de que eso de que a su liban le puedas hacer ese tipo de parry tan sencillos en apariencia en fin no digo nada a por aldrich a por aldrich y luego a por la bailarina hay en nada estoy todavía es que lo vi la otra vez y dije ostras lo veo ahora y sigo diciendo es que esto es de coña o sea hacerle un parry a su liban así después de o sea estás viendo que te está saliendo bien el speedrun y tienes la tem tienes el temple para a su liban meterle los parrys perfectamente y estar así de tranquilo es que esto es de coña es de coña yo estaría ya digo me temblaría el mando y conforme vas avanzando más porque dices que me acerco al final y llevo buen tiempo ahora aquí directamente es pasar de todo yo aquí hubiese utilizado el hechizo pero claro tardas tiempo las cenizas y ahora llegamos aquí vale 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 en principio todo va bien en principio todo va bien se tira por ahí no hay nada diferente ahora va a usar el elevador y corriendo va a salirse del juego ¿a que sí? claro ya veis ya veis ya vas pillándolo vas pillándolo vas pillando cosillas poquitas pero vas pillando o sea esto tienes que verlo muy detenidamente para pillar todo pero vas viéndolo venga venga que más ahí está ya tiene el de este abajo ahora va a accionar la palanca y de nuevo salirse del juego para que esté arriba lo más rápido posible Aldrich ya visteis como lo mató en el otro vídeo el otro el otro speedrunner en este caso yo diría que Aldrich para mí me me resulta muy complicado no sale al final no sale el tema de las flechas yo realmente no sé cómo esquivar esas flechas de esa forma tan fácil como lo hicieron la otra vez a mí siempre me cuesta un poco pero a ver ahora ahora me voy a fijar un poquito más al detalle para ver cómo va el tema porque es que y con la bailarina pero yo voy a flipar con la bailarina me vais a ver flipar mucho con la bailarina como lo haga de igual forma me vais a flipar voy a fliparme mucho como estáis viendo el paquete de resina vamos a llamarlo así es que no sé cómo se llama realmente nunca lo utilizo es que nunca en la vida lo he utilizado teniendo la resina de pino como tal resina de carbón resina de tal nunca utilizo esto porque se acaba enseguida pero al final de los speedrun el modo speedrun es lo que más utilizan porque es más rápido supongo que de imbuir no digo nada no digo nada se pone el set eso quiere decir que puede recibir daño porque esto imbuir lo es simplemente hacer y ya está imbuido veis es así de rápido no tienes que esperar la animación va a usar las de estas y se pone justo en la izquierda y ya no le dan otra vez otra vez se pone justo en la izquierda y ya no le dan ya está eso es eso es tanto tanto para que se ponga en la izquierda está haciéndolo todo en su izquierda lo ha hecho todo en su izquierda tío lo ha hecho todo en su izquierda fijaos que sencillo cuando Aldrich de primeras cuando tú vas a matar a Aldrich de primeras todavía no sabes muy bien cómo va el tema lo intentas un par de veces y tal corriendo corriendo te destrozan las flechas de primeras te destrozan las flechas aquí utiliza oscuridad por cierto y ahora resulta que poniéndote simplemente poniéndote en la izquierda ya está ya está va la harina con oscuridad esto sí que es resina de pino va hacia su derecha bueno sí hacia la derecha vosotros me entendéis aquí parece que no importa simplemente que le va a pegar aquí se pone su izquierda y parece que es que me cago la leche se pone detrás y le afecta todo poco y ahora atentos me retiro de la vida yo cuando veo eso es que me retiro de la vida es que me retiro de la vida en serio oceiros va por oceiros venga ata campeón es que no entiendo cómo tiene esa visión de ponerse justo en este lado porque yo estaba viendo realmente vosotros también seguramente verdad las espadas de la bailarina las estabais viendo pasar a milímetros de él y le da igual lo único que ha esquivado ha sido el último ataque porque sí que hace un círculo completo pero le ha pasado todos los ataques por al lado y le ha dado igual a por oceiros chicos a por oceiros ya está vamos a hacer como que esto ya hay que asimilarlo hay que verlo con buenos ojos oceiros y campeón gundir y se quita toda la zona esta del medio a ver lo bonito de esto de Dark Souls 3 es que tiene los jefes muy muy pegaditos el uno del otro no hay tanto tanta distancia no hay zonas demasiado largas y ericil si cae un poco ahí pasa de todo obviamente pero el resto de zonas como veis hay jefes muy pegaditos oceiros del campeón están justo al lado básicamente y la armadura asesino de dragones también la tenemos aquí al lado se vuelve a equipar ahora se utiliza la resina vale vale ahora se utiliza la resina claro habrá gastado las otras se desequipa todo se equipa solamente para el veneno como estáis viendo para tener un poquito más de resistencia al veneno y luego se vuelve a desequipar para tener más rapidez ya os lo comento ahora se vuelve a equipar para el daño que le pueda causar oceiros vamos a ver oceiros vamos a ver que tal venga ahí va vale primero ataque esquivado le quita muy poquito vale colita colita se quita en medio colita siempre colita colita zona de la pierna izquierda su pierna derecha zona siempre a izquierda media vida se utiliza ahí el el musgo el musgo verde y le sigue siempre pegando a él siempre pegado a él detrás y cuando hace el ataque en giro no le da es como la bailarina cuando está detrás justo en el culo 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 doceiros no le da el ataque giratorio ahí no le ha dado esos dos ataques no le ha dado vale se ha curado por eso culo 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 eso no lo tenía previsto veis se ha quitado del culo muerto uuuh madre yo ahí lo estaría estaría viendo ahí el uff la muerte ha visto la muerte ahora mismo el tío anotad chicos poniéndoos en el culo cuando oceiros hace el giro rápido ese que quita muchísima vida ya lo habéis visto no te da vale perfecto hace la vuelta digamos que tú estás en el culo y oceiros con su cola hace así o sea pega de aquí aquí hace el giro así y a ti te deja en ese intervalo en ese punto intermedio te deja libre te deja tranquilo interesante interesante resina de pino de dorada obviamente no había hay no había duda es un dragón pues el rayo le afecta y se va por campeón gundir campeón gundir a mí me cuesta a mí me cuesta este enemigo porque es muy rápido no para de hacer ataques ataques súper fuertes que con la vida que lleva seguramente en alguna le puede hacer casi dista aquí va cambiando los guantes continuamente el set de heraldo va cambiando entre el set de heraldo y el asesino porque el set de heraldo es muy bueno realmente tiene muy buenas defensas y no pesa tanto es bastante digamos que es un set medio muy bueno y ahora aquí va a pasar seguramente de crimhile va a pasar de crimhile de hecho es que no va ni siquiera la va vale ya está pasa de todo ya está pasando chicos pasando ahí está campeón gundir muy bien nada más comenzar la cosa es que no le hace el parry lo que hace joder joder venga ya tío le pega tres ataques y ya está y transforma se mete por su izquierda y como si no hubiese pasado nada y así sigue pegándole ya me decís vosotros ya me decís vosotros porque esto ya esto es un cachondeo esto es un cachondeo o sea se pone por la izquierda y ya no le ataca no le hace nada y encima le hace el parry como quiere sí que con la parma es mucho más sencillo vale pero que aún así tienes que tener un temple para hacerlo cuando estás en un speedrun que no es normal y se va a por la armadura asesino de dragones y luego por los príncipes o sea que ya justo acaba ahí el juego base acaba casi ahí le queda eso sí el DLC que a ver el frida no sé cómo lo va a hacer con el frida mucho menos con gael que eso tiene pinta de ser imponente aquí va a meterse en medio y se mete en medio sale del juego reinicia el aliento de dragón o la llamarada de dragón y aquí no ha pasado nada y a por la armadura asesina a dragones tiran por la derecha para arriba y a por la armadura perfecto perfecto muy bien ahora la cosa es aquí la cosa es la armadura asesina de dragones sí que es de esos enemigos que tiene dos caras te puede salir muy bien o muy mal yo siempre lo he notado la armadura asesina de dragones no es un jefe que sea muy estándar porque hay veces que te te pone las cosas te facilita mucho las cosas y otras que te lo complica de sobremanera a ver en esta ocasión cómo lo hace porque como le complica hay ciertos ataques que te complican la existencia y tienes que esperar quieras que no por eso se pone el heraldo obviamente y la resina de pino de resina de pino no la resina de pálida imbuido en magia no lo bloquea en ese momento izquierda y derecha cómo lo tiene controlado atentos atentos le sigue porque ya sabe cuándo lo va a stunear aquí se mete detrás para que no le afecte eso le sigue pegando ese ataque bueno esquivado ahí como que veis que no esquiva cuando hace el escudazo se va hacia su izquierda y listo es que es de cuña sabe perfectamente dónde colocarse para esquivar es a la izquierda directamente cuando hace el ataque con el escudo como que lo sobrepasa y a otra cosa ya está la pregunta es la pregunta es si va hacia el pico archidragón ahora para matar al dragón al wyvern blanco lo va a matar cayendo de un toque o lo matará legalmente pegándole las patitas ahí está la cosa y va por los príncipes ha recortado 14 segundos en el en gundir y otros 17 armaduras asesino a dragones y va por los príncipes y luego va por el wyvern vale flipas esta zona izquierda para allá para allá y listo y caes no hay mucho más no hay mucha más historia madre mía esto es esto es todo lo que o sea de verdad que para hacer el speedrun es con libreta y boli en mano ir apuntando todas las cosas que tienes que ir haciendo en cuanto a atajos en cuanto a jefes en cuanto a posicionamientos en cuanto a uso de armas en cuanto a uso de resinas es que todo esto tienes que vamos pero habéis aprendido muchos trucos ¿verdad? con el tema sobre todo de jefes vale no hace el atajo es que no sube por la escalera pasa de la escalera supongo que porque tiene miedo a que el hechicero le tire la lluvia de la lluvia de ¿cómo se llama? la lluvia de hechizos vaya y lo deletea uff si le llega a dar ahí vale va por los príncipes o sea que va camino recto ya directamente si esto le sale bien ya sabemos más o menos lo que va a hacer entiendo entiendo ¿no? pasa de este aquel no sé si hará un roll no, no lo hace lo deja tranquilo y ahora se va a la zona de las gárgolas que ya vi como lo hacían más o menos por la zona de la derecha entraban por el ventanal y listo no tardaban demasiado en hacer esto yo siempre aquí me demoro demasiado pero veo que no no tardan demasiado aquí vamos a verlo fiole de estos por cierto en francés francés es curioso el juego y vale uff es que si ataque muero yo cuando te da una vez el caballero no lo ve vale es que estaba escuchando estaba en plan el caballero lo ha bloqueado o no y ahora pasa supongo que pasa de todos no va a matar a nadie si no lo pondría no va a matar a nadie pasa bien pegaos aquí a la derecha consejo ya son dos speedrunners que lo hacen así pegándose aquí a la derecha y yendo full ahora full por el centro y al final a la derecha si no me equivoco atentos full por el centro para esquivar porque estos están posicionados izquierda o derecha entonces todo centro y cuando llegas a la escalera derecha ¿verdad? llegas aquí y ahora cuando llegues a los caballeros de a la derecha ahí está ya está por la zona donde tiene su escudo el otro y listo y a por los príncipes a ver lo que hace perfecto este speedrunner está haciendo cosas muy diferentes a ver en situaciones no pero en muchos casos hay cosas muy diferentes del que vimos anteriormente que si utilizaba glitches este lo está haciendo muy diferente y ahora va vale va directamente por los príncipes y luego por el weaver a ver que tal vale príncipes ok se imbuye mágico ahí está vale por ahora esquives y pegar ahí no ni siquiera esquiva ese ataque le da igual siempre en su culo y por la zona de la izquierda suya ahí la de eso no lo han esperado vale veis es que le da igual ese ataque ese ataque es que le da igual ese ataque es que le da igual tío o sea es directamente pasarlo no hace falta esquivarlo y ahora llegamos aquí andando simplemente va esquivando todo eso básicamente y ahora se pone detrás y chasca le da igual ese ataque porque pasa por su lateral y ya está siempre 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 por su veis es que le da igual siempre por la izquierda ni siquiera lo esquiva ni siquiera veis esto es de coña se queja porque lo debería haber matado en ese en ese momento príncipes muertos chavales siempre por la izquierda y no le dan no le dan o sea esto hay que tomarlo como la biblia no le da ahí lo llevas a por el weaver supongo aquí va va a subir de nivel o se va directamente ¿no? vale se va directamente capital profanada y va a por el weaver claro tiene que subir a la zona de esto pasa por aquí pasa por ahí porque se la suda todo y va por el atajo supongo que va hacia el hacia el pico chidrá claro o sea que pasa por aquí a la inversa a ver como lo porque claro esta zona antes se la ha saltado toda la zona se la ha saltado antes porque ha caído desde la zona alta pero ahora no puede saltársela ahora viene por aquí el anillo de dusk lo va a coger lo va a coger el anillo para qué o sea va a cambiar seguramente va a cambiar a magia ya mismo o no ah no son para las cenizas de chance no tiene el anillo le da igual se la suda también vale y ahora eh como va a subir al pico ha cogido el gesto si vale si que no lo había visto y aquí tiene que esperar aquí es obligatorio que espere un speedrunner esperando escape 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 vale llegamos entonces a una zona que nunca hemos visto a ver cómo hace esto en el anterior speedrun no esta zona se la saltaba completamente aquí no no vimos nada a ver cómo se lo plantea porque estos enemigos son un dolor estos son un dolor que encima atraviesan escudos estos enemigos para quien está acostumbrado siempre a ir con escudo y espada son la muerte entonces vale por ahora ok y ok y sube por ahí por esa zona porque se la suda también y y se pone la daga para hacer el vale aquí no sale ni entra porque aquí directamente va a hacer esto cómo lo va a hacer cómo lo va a matar de forma legal o lo va a matar aquí con la daga porque usa la daga aquí veréis chicos se viene esto esto no es normal chicos se viene utiliza el alma vale eso no importa está esperando a que el weaver llegue allí por eso está utilizando está haciendo tiempo mientras que me estás contando y coge la 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 piedra de cabeza dragón pero que me estás y el anillo de de hierro que me estás contando o sea lo llevas hacia la escalera corriendo cuando va a ser el ataque de fuego te subes al bordillo de la escalera saltas y automáticamente hace el mismo efecto que si subieses a la zona a tu alta que me estás contando que me estás contando chaval chaval a por el guardián de tumbas en fin en fin me voy a callar me voy a callar me voy a callar no digo nada no digo nada chapo de 10 chapo de 10 eso sí que ha sido un trucardo de este creo que pasa no creo que lo mate no creo ok ok buena forma de pasar los lagartijos de piedra muy buena forma otro atajillo apuntado queda también pero no se va entonces a por el va a por frida luego no va a por el a por el rey va a pasar esto lo va a dejar para luego matar al rey sin nombre bueno el rey de la tormenta dio sin nombre que va a hacer osea se va a convertir en dragón entonces por lo que estoy viendo quiere convertirse en dragón esto es algo nuevo viene por aquí pasa del de este coge la otra cenizas no se que quiere hacer la verdad aquí sube vale y se va a poner ha puesto solamente una calavera un cráneo solamente uno va a poner los demás vale va a ponerlo ya todos o no esto lo hace aquí porque ahora directamente veis lo pone mientras está bajando eso está totalmente milimetrado y esto es lo mismo osea si se pone justo en el bordillo 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 y utilizas para utilizar el de este el personaje cae y corta la animación de te doy la cabeza y se tarda mucho menos está subiendo endurance se va a poner algo potente le da todas las cenizas para comprar huesos resina de pino trazo de titanita la losa de titanita para mejorar sus armas vaya a tope a tope todo milimetradísimo chaval todo milimetradísimo mata la guardiana porque si hay de free mejora los estus vale y se va a riandle vale a matar la guardiana de tumbas y luego va frida que cosa más rara pero es que el guardián de tumbas ahora sería muy difícil yo preferiría matar antes de esto al para mi por lo menos me resulta más fácil el dios sin nombre por lo menos para mi pero ya cada uno haga lo que quiera va a utilizar no creo que baje tanto va a bajar eso directamente rompe el puente y no lo sabía un salto de eso rompe el puente y no lo sabía y ahora se pone aquí mira mira ya 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 está ya está venga si venga venga ya venga algo más algo más eh un café con galletitas no quieres mira 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 ya está venga ok si venga ala ya está hecho easy boy eso no me sale a mi ni en tres meses entrenando ¿sabes? me cago en la leche bueno pues guardián de tumbas ya está ya está chicos estoy que flipo y que yo no sé ya que haces madre mía flipando flipando eh fuego obviamente muy bien se tira por los lobetes guardián de tumbas a ver como lo le cambia corriendo al rayo eh que gracia vale por ahora ok le ha metido ahí lo que no está escrito nada más perfecto bien eso es spameo 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 pero esto es bastante sencillo ¿no? ala fuera y ala el gran lobo este nunca ha sido muy difícil el guardián de tumbas pero el lobo sí que es difícil sobre todo cuando empieza con con eso fijaos que le ha quitado más de media vida uff creía que iba a costar la vida ahí creía digo está es que está cuando el lobo te salía a hacerte esto es que mueres es que es horrible por eso se ha subido tanto la vida antes y va por frida va por frida chaval dios mío atentos eh agarraos a la mesa agarraos a la mesa que va por frida y luego por los demonios eh atentos que va por frida venga frida vamos a ver rayo primer golpe se lo ha dado ella vale la esquiva así más o menos midiendo un poco la distancia espera que haya ataque vale espera siempre a que haya ataque corriendo antes de que se vale para que no se vaya no se haga invisible ahí ha fallado vale uff ahí dice que no lo ha hecho bien pero bueno a ver ahora ahora viene va por el padre Ariandel directamente pasa de frida vale claro porque el padre Ariandel primero hace eso fijaos como está controlando también donde está el hielo eh de frida y ala rápido y ahora viene lo difícil ahora viene lo difícil claro que tiene que esperar vale a ver a ver ahora a ver a ver cuando empieza a pegarle o como le pega más rayo ok atentos muy bien espera que caiga cae justo al lado y le da igual le hace dos toques y el backstab ataque cargado ataque normal se mete a por ella directamente antes de que ostras esto no lo sabía yo la ha hecho o sea que cuando hace el el de este la preparación para el ataque de rayo de rayo de hielo joder macho cuando hace la preparación para tirar las tres de estas de hielo te pegas a ella y no te da y le cortas luego su siguiente ataque ostras en 20 minutos se tiene que pasar el juego chicos no se si lo estáis viendo 20 minutos que te baile una sevillana ahora mismo como haga otra otra cosa de esa y ya baila que una sevillana porque no es normal esto no es normal ese tipo de atajos este si este si lo entiendo que lo haga normal pero el otro en serio flipo y ahora como va a pasar es verdad ahora como pasa de los ángeles la zona del pico terrenal de aquí como va a pasar de los ángeles y más con este nivel que lleva el tío a ver ahora vale ok va una run normal digamos cae la torre muy bien lo deja lo deja si son dos golpes nada más bueno lo deja vale ok pasa de todo se mete por ahí en medio que va no me digas pico terrenal me cago en la leche estoy flipando en colores no me fastidia no tiene que ir para la izquierda hace el reset y entonces ya no lo loquea o que pasa aquí chicos no os mováis ahora mismo no os mováis está respao y ya está me cago en la leche se ha pasado todo el pico terrenal todo el pico terrenal haciendo eso pero que me estás contando pero que me estás contando madre mía que se ha pasado todo el pico terrenal así y ya está los príncipes que me estás contando chaval chaval y ya sabe donde pegarle justo donde va a caer mira 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 es que lo esquiva que le da igual es que parece que son lentos mira 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 es que se queda justo debajo si es que te da igual te da igual que te haya dado ese toque es que ya está vale uno menos y apenas se ha movido es que no se mueve nada mira 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 ya está y esta vez se pone debajo va a pegar a su derecha ¿veis? se va moviendo con él ya está se va moviendo con él y ahora vamos al príncipe vamos al príncipe luego va a por el a por el midir del puente vale eso es a ver no sé no sé cómo lo hará también puede tener algún truquito yo estoy flipando tío estoy flipando con esto chaval venga príncipe le pega le pega le pega le pega muy bien spameo de re uno sabe directamente donde va a caer ahí te ha dejado tieso eh vale siempre la pierna y por detrás justo le pega le pega y y no lo hace sí le pega tres ataques y crítico para que ahora se cure ¿no? no se cura no lo hace falta y ahora se va a ir justo ¿verdad? esto es aprender a bailar con los príncipes aprender a bailar con ellos y ya está próxima parada el midir del puente ahora tiene que pasar la ciudad anillada con los jueces con los jueces ahí es nada ¿cómo se va a pasar en el juego? si joder tiene que ir tirado eh tiene que haber algún atajo más interesante porque es que no da tiempo ¿ya ves? es que 20 minutos ¿quién no llega ya? que son 14 minutos es lo que le quedan o sea dicho sí porque ya por lo que bueno ahora justo 16 minutos justo 16 minutos y tiene que pasarse va recortando 16 segundos 19 segundos 19 segundos va recortando muchísimo 14 segundos vale este así que saliendo y entrando reseteas el el sumo reseteas el el ese que el juez invoque a los caballeros amigo vale 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 y no no tira para abajo tira directamente para acá tienes que ir reseteando continuamente vale o sea que esta zona se la pasa reseteando a los enemigos no está mal ya sabéis para todo aquel que no lo sepa vale que cuando se hace este reset se para el tiempo del speedrun se para el tiempo diréis ¿por qué? ya lo conté en el video anterior pero para la gente nueva se para el tiempo porque así se evita que haya diferencias en cuanto a cargas de un ordenador a otro si tú estás haciendo el speedrun en un PC de recursos limitados no es lo mismo que si lo está haciendo en un PC de última generación ¿vale? aquí tiene que estar continuamente haciéndolo ¿eh? ostros entonces lo que en un PC por ejemplo de recursos limitados esta pantalla de carga que estáis viendo ahora mismo tarda 5 segundos o 6 o 10 en un PC de última generación lo mismo tarda 2 con un SSD ¿me entendéis? aparte incluso de que el PC pueda estar haciendo pueda estar haciendo procesos en segundo plano que relenticen el juego ya de por sí entonces al final se para el tiempo y así es digamos equitativo para todos ¿habéis visto qué atajo ha hecho? ¿habéis visto qué atajo ha hecho? o sea me voy a quitar las gafas el siguiente atajo me quito la gafa y lo comento con la gafa quitada y aparte de bailar una sevillana ole porque me madre mía estoy flipando con esto estoy flipando en serio ha habido yo creo que va a haber como ya vimos el anterior speedrun yo con esto pensaba vale los jefes van a molar mucho pero no va a haber tantas cosas importantes supongo que va a haber cómo matar a los jefes de la forma más rápida y poquito más pero esto por ejemplo incluso en el pantano de farron de cómo milimetrar para que no se envenene todos los atajos que se está haciendo a veces el weaver blanco todo esto yo estoy ahora mismo que el atajo que acaba de hacer es que yo no sé no sé flipo pasa por la derecha todos fuera vale a ver ahora a ver ahora a ver cómo te lo planteas cómo se va a pasar el midir del puente lo va a matar vale el primer encontronazo pero cómo va a pasar al midir que escupe fuego de esta zona es la gran pregunta porque va a hacerse el midir del puente y va directamente a por midir aquí se va a poner vale va a resetear va a resetear vale o sea próximo jefe midir eh midir ahí lo lleváis midir flipas flipas lo bueno es que por ejemplo en la zona de Isalis solamente tiene que matar al viejo rey demonio que es el único jefe que le queda así y va a ser yo supongo que va a ser muy sencillo porque ya lleva muy buen nivel cuando llegue allí va a llevar muy buen nivel vale midir vamos a ver chicos cómo lo hace pasa de todo avanza directamente se va a meter allí o sea ya está no le ataca el midir de aquí va corriendo va en speedrun entonces el midir directamente oh boy oh boy lo que acabas de saltar ahí no tiene nombre chaval lo que tardaba esto yo en hacerlo y lo rápido que lo ha hecho a él lo que ha hecho ha sido correr más que midir en posicionarse entonces midir al final ya llega tarde por así decirlo entonces recibe daño pero muy poquito y ha pasado toda la zona y luego esto aquí cae directamente y ya está ya está si es que lo tiene hecho ¿por qué sale? ah para resetear vale si si va a resetear los esqueletos que estaban levantándose mamá 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 como me gusta me está encantando esto me está encantando midir resina de pino no el paquete de resina de pino o paquete de pino dorado lo reseteé aquí ¿para qué? ¿para que spamee directamente midir? ¿para que tarde menos? tiene que matarlo y lleva en 12 minutos se tiene que pasar todo el juego en 12 minutos claro porque la primera vez que midir ataca ataca ahí ahí no le da ahí no le da ahí no nos da y ya está si te pones justo detrás del bracito izquierdo no te da esto es oro esta información vale oro ahora mismo en serio pues a por midir que va a por midir a por midir no sé si pasará primero por el santuario para subir de nivel creo que sí sí va a pasar por el santuario para subir de nivel lo entiendo o no o no va a por midir directamente chavales va a por midir directamente aquí se va a tirar de la escalera a mitad ¿verdad? no va directamente va a por midir a ver tío ¿cómo lo voy a hacer? porque midir ya sabéis para muchos el jefe más difícil de todo Dark Souls 3 y de casi todos los Souls a ver se equipa resina de pino muy bien ataque solamente uno ataque ataque ahí está perfecto tiene que hacérselo ahora a la primera porque si no ya cuando vuelva a bajar midir ya está activo ya no tiene este daño que le ha hecho no lo tiene madre mía a ver a ver vale madre mía madre mía como lo tiene milimetrado chaval vale vale dios que rapidez en matarlo y ahora está recogiendo oscuridad se queda ahí como el que ya está no le hace nada ahí y ahora fuego que se pone justo detrás como veis no lo bloquea en ningún momento lo bloquea y ya lo tiene muerto simplemente poniéndose detrás y pegándose a él pegándose a él pegándose a él cuando hace el ataque de fuego te quedas a media distancia GG GG y Gael ojo que viene se viene Gael como se lo va a pasar pero si le quedan nueve minutos como se va a pasar a Gael al viejo rey demonio le queda también el 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 este el alma de ceniza pero como se puede pasar todo tan rápido o sea tiene que matar matar a Argo a Gael al viejo rey demonio bien y al alma de ceniza cuatro jefes en menos de nueve minutos en nueve minutos cuatro jefes como se va a matar por lo menos a Gael con la vida que tiene ese bicho y lo que se mueve vamos a ver lo bueno de esto aquí si que va a recortar mucho tiempo porque Argo se lea a hablar se lea a hablar y no para y aquí tiene que esperar por mucho que corra aquí tiene que esperar a que se invoque vamos a ver esto es esto es increíble esto es una jugosidad bien y llega Gael foolishness venga se pone eso no lo tenía previsto y anda que Argo quita quita de vida se pone detrás justo detrás vale media vida media vida vale Argo no tiene mucha vida en sí ok ahora viene el problema ahora viene el problema ahora es cuando seguramente se utilice la resina fijaos lo importante que es utilizar la resina ahí va lo tiene medido para directamente ahí está echa para atrás y muerto y ahora viene la señorita que es la complicada vale como le esquiva Dios a por ella no le deja no la deja en paz vale madre mía que pasos a por otro casi 3 segundos 2 segundos entonces pues bueno vale tiene que esperar a que haga el ruido ese resina de pino de podrida y se va por Gael Gael ceniza y viejo redemonio Dios estoy nervioso y todo Dios estoy nervioso estoy muy nervioso ahora viene Gael tío Gael no tiene tanto daño como parece realmente y se está quedando sin recursos madre mía venga va ahí está a por Gael venga Dios que emoción venga tío venga venga vale fácil secuencia va a utilizar la la hierba y resina de pino la resina de pino podrida pero es que bueno venga se mete por aquí supongo que va a tardar mucho menos está viendo que el tiempo lo tiene muy ajustado empieza atacándole directamente vale lo quiero envenenar aquí simplemente ataque 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 veis como cuando se tira es que no esquiva porque ya sabe donde ir es que no le da porque ya sabe donde ir vale vale ahora mismo tiene que huir 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 se pone detrás y sigue segunda fase lo he envenenado ese daño daño que mantiene siempre como veis está girándolo oh oh yo aquí estaría ultra nervioso uff uff que lo tiene uff que lo tiene vale dos 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 bien ahí se pega hasta si te pegas no te hace tanto normalmente te alejas para que no te den y los rayos fijaos es que le da igual es que tiene tanta vida Gael ahí va ya está otra más y está otra más y está dios ahí casi le da casi le da muerto dios lo tienes complicado lo tienes muy complicado pero ceniza y sin nombre ceniza y sin nombre como lo haces como lo haces dios y Gael como si lo es que es simplemente rodearlo y llega un momento en el que tienes que saber donde posicionarte para que él haga el ataque y tú no tengas ni siquiera que hacer el rol sino tú directamente vas andando alrededor de él y me he fijado también que muchas veces con el lock incluso con el lock van corriendo van corriendo alrededor de él eso lo aprendí a usar un poquito en Sekiro pero en Dark Souls no me sale tan bien de correr mucho alrededor pero utilizando siempre el lock el lock el fijar al enemigo alma de ceniza fácil se vuelve el ataque ahí se deja digo que esto es un tradeo de daño ahí yo creo que sí que hace tradeo que no es que él falle veis ahí directamente muy bien uy veis ahí es que no ni siquiera ni siquiera esquiva uy uy dios 128 pulsaciones por minuto normal ya está casi al final a por él eso a mí me suele dar la segunda y puedes esquivar ah no no lo puedes esquivar puedes tradear daño ahí ya está puedes tradear daño ahí cuando hace el de este te puedes tirar para sí para hacerlo más rápido venga que lo tienes ya que te quedan dos se pasa acaba el juego pero empieza de nuevo o sea sin partida plus sino simplemente el juego normal se va directamente a por el a por el por el dios sin nombre dios y tiene seis minutos no seis minutos caray tiene tres minutos lo acabo de ver tiene tres minutos tres minutos para dos jefes flipas venga corre yo ahora estaría con las pulsaciones a 180 casi a pique del infarto estaría macho venga resigno yo creo que estamos todos aquí con una tensión va va llega pum rayo obviamente y ahora como lo mata rápido es que este tío se te leía a volar vale 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 muerto ala madre mía chaval madre mía chaval madre mía este bueno pues no creía que le iba a esquivar igual taca taca veis los opes que están estas armas veis lo opes que están estas armas ahí va ya está ya lo tiene no pues no le ha hecho el se ha quedado sin estamina ahí tío se ha quedado sin estamina ahí se había quedado sin estamina ahí y le queda el viejo el viejo rey demonio dos minutos para matarlo yo creo que sí el problema es llegar hasta él el problema es llegar hasta él dios que tensión estamos todos igual ¿verdad chicos? ay 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 se pasan de cosas en todos los boss se pasan de cosas es verdad en el nameless ha ganado 30 segundos normalmente hay un sub un 20 de 30 y ahora a ver ¿dónde se pone en el puente? no, no se pone directamente se tira se tira directamente de este pasa obviamente se la sopla ahí está chaval tienes un minuto 40 segundos ahora tienes un minuto 40 segundos para matar a un bicho y llegar a estar y matarlo con un gusano gigante entre medias vas a perder seguramente esos 40 segundos ya solo en el camino un minuto para matar al jefe un minuto yo diría no lo consigue a ver que tal yo aquí diría no lo consigue ahora mismo aquí si yo no supiese nada de tiempos del vídeo diría no imposible no puede no llega es un minuto solamente un minuto resetea para obviamente coger y que el gusano no le estorbe pero ahora viene la cosa un minuto justo un minuto justo para matar y que y que cuente la muerte que ese es el tema que hay que esperar a que salga el ha muerto ahí va ahí va ahí va ahí va media vida si y no pues se lo ha hecho en 1-22-24 ahí lo llevas ahí lo lleváis chaval ahí lo lleváis 1-22-24 flipas yo creo y os digo chicos ya que ha sido un vídeo muy largo muy largo que es el speedrun en el que de largo más he aprendido y más me he sorprendido esto se viene para todos los souls al canal tranquilos que se va a venir aunque sean vídeos un poquito más largos pero esto se viene para todos los souls bloodborne demon souls y sequiro incluidos porque me encanta me flipa me divierte y aprendo un montón que opináis os ha gustado que zona del juego os ha gustado más porque a mi me ha flipado tanto atajos como jefes como todo estoy encantado increíble pasaos por el canal de este señor que lo tenéis en la descripción del vídeo y dadle todo el apoyo porque se lo merece espero que os haya gustado y nos vemos en siguientes hasta la próxima chicos adiós gracias